Andrea Legarreta compartió a través de redes sociales una fotografía junto a un ser maravilloso, del cual confesó estar perdidamente enamorada. Se trata nada menos que de Paco, un perro de raza Golden Doodle, propiedad de su compañero de programa, Paul Stanley. Sin duda, Andrea está vuelta a loca con la mascota, pues no deja de halagar su belleza, e incluso escribió en su cuenta de Instagram que le tiene cierta envidia al hijo de Paco Stanley. Cabe destacar que muchos al leer el pie de foto, creyeron que ya se había enamorado de otro hombre, pues desde hace varios años se ha puesto en tela de juicio el matrimonio entre Legarreta y Eric Rubin, con quien lleva 18 años relación amorosa. Y fruto de ello dos hermosas hijas, afortunadamente únicamente se trató de un amor perruno, por lo que el integrante de Timbiriche puede seguir durmiendo tranquilo. ¡Suscríbete al canal!